Vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso, llego Navidad Fuerte ventura, dunas y arena, unada y soledad Sobre tindalla, trae el viento, arcanos desde el mar Con un conjuro de libertad, amor, futuro y paz Por la gomera, silba una estrella, cedro y al rezar Órganos de basalto, canta nuestra unidad Coge el guarapo y ven a brindar en esta Navidad Vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso, llego Navidad Bajo las lavas de Lanzarote duermo un corazón En su latir cantan mi voz los novios del mojón Y saljanubio, mares de sal, sus velas rumbo al sol A punta el lujo, por Gran Canaria, al paso debe andar Por los barrancos donde habita el alma del Falcán Cuevas pintadas con mazabal, pregonan Navidad Vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar Siente el latir de un solo pulso, llego Navidad Canta la palma por Cirino que al don de mi niñe Por taburiente, arrullo y paz Amendra, flor y miel Con los enanos se hará verdad Amar